¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en el Jockey Club y estamos acá porque el día de hoy empieza el evento Comic-Con Lima 2019. Estamos listos para el día de aventura, vamos a tomar fotos, vamos a grabar, documentar todo lo que podamos, ir a los conciertos. Bueno, si tanto preámbulo, comencemos con este evento. ¡Tomen, seguimos! ¡Suscríbete al canal! Por todos los lugares, voy a comentar todo lo que podamos. Bueno, con este fondo descubrido, comencemos el vídeo. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya hemos llegado al stand de coleccionables de Hasbro, de Monópolis. Vamos a ver un pequeño tour y ver qué nos espera. Bueno, sigamos. Cualquier monópolis, seguimos este vídeo. ¡Continuemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hemos grabado el concierto. Hemos pasado bien, hemos divertido. Un saludo. 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 Gracias.